Neuquén, gestión integral de residuos sólidos urbanos. Las únicas palabras que puedo tener en estos momentos son de agradecimiento el hecho de tener un nuevo basurero en la villa es una cosa sumamente necesaria e importante. No tenemos que olvidar que Villa Langostura es el único pueblo que vive dentro de un parque nacional donde se deben respetar absolutamente todas las reglas que a ello corresponde. Que por supuesto todos ustedes saben que estamos a 60 días de la erupción del volcán. Que Villa Langostura es una de las ciudades que más afectada está. Tenemos 40 centímetros de arena. Que verdaderamente esto no solamente lleva a una evolución y a una higiene mejor del municipio, sino que es mano de obra. Que es una de las cuestiones por las cuales hoy verdaderamente está necesitando la Villa. Hay que reactivar el trabajo, hay que reactivar la inversión. Hay que reactivar nuestra casa para que nuestros visitantes nos vuelvan a visitar. Nos va a costar trabajo. Estamos poniendo nuestro objetivo en la temporada de verano. No solo hay que agradecer el apoyo del ministerio y de nación en todo esto, sino que también hay que destacar todas las fuerzas nacionales como los militares, parques nacionales, prefectura y gendarmería, que si no hubieran sido por ellos que aparecieron y nos dieron fuerza, no hubiéramos resistido a 37 kilómetros del volcán todo lo que nos pasó. De más está decir que además agradezco el equipamiento para poder limpiar nuestra ciudad. Y vuelvo a repetir, mis palabras son de agradecimiento y gracias por la ayuda a todo el Estado Nacional. Gracias. En primer lugar, el esfuerzo que estamos realizando conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en acciones rápidas que tienen que ver con el área de los grandes lados, tal cual fue el crédito BIT 1647, de fortalecimiento al área, al área haciendo hincapié especialmente en Villa de la Costura, Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel, El Bolsón. En el caso de hoy, con la segunda etapa de las negociaciones con el BIT, que nos llevan a tratar en las localidades cercanas a los parques nacionales estas plantas de tratamiento de residuos, como ya lo hemos hecho en el Bolsón, como se está haciendo en Esquel, como se empezará a hacer en Bariloche, y como hoy en la licitación para Villa Langostura, que además urgentemente lo necesita. Llevaremos más equipos e instalaremos dos o tres campamentos para trabajar fuertemente, continuando el apoyo que ha hecho hasta ahora el Ejército y los otros organismos de seguridad que mencionaba el señor Intendente, para que ya hemos determinado con parques tres áreas para depósito de ceniza, porque hay que ser optimistas, a partir del 8 de diciembre Villa Langostura va a comenzar las diversas comunidades a recibir la Navidad, tienen programada una serie de eventos, a los cuales desde el turismo vamos a apoyar, porque queremos dar con mucha fuerza otra imagen a un destino que todos queremos, y anhelamos que pronto en enero ya esté nuevamente de pie. Muchas gracias. Turismo Visión Argentina presenta acá con Ricardo Alonso, Intendente de Villa Langostura. Bueno, este plan integral, ¿no? ¿De qué sirve el nuevo basural para Villa Langostura? Es fundamental, porque Villa Langostura ha crecido en los últimos años en forma sumamente importante, el basural nos quedó chico. Es fundamental, con las condiciones de higiene que pretendemos mantener en la villa, y que el que la conoce sabe que la podemos mantener, es fundamental la planta de residuos sólidos, fundamentalmente porque la población creció y nos ha quedado chico el basurero. Por lo tanto, agradecer a Nación, fundamentalmente al Ministerio de Turismo, por esto, que en ocho meses, según lo que se ha dicho, va a poder cristalizarse. ¿Y qué va a permitir este nuevo reciclado, esta nueva planta? Y fundamentalmente la higiene. Nosotros somos un pueblo que vivimos dentro de parques nacionales, por lo tanto, es fundamental, es cultural, el mantener la higiene, porque tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el destino, y tiene que ver con los parques nacionales. El CENSE lo ha notado muy agradecido, ¿no? A la Nación, al Ejército, ¿cómo recibió la ciudad esa ayuda por el tema de las cenizas del volcán? Sí, tengo que ser sintético. Hace 60 días tuvimos esto. Estamos catalogados a nivel de Naciones Unidas como el número 18 en desastres mundiales. Estamos a día 60 y ya salimos de la emergencia y estamos en el periodo de remediación, rehabilitación y reconstrucción económica. Fuimos la ciudad más afectada, tenemos 40 centímetros de arena, no tenemos ceniza. Tenemos que felicitar a la población por la sencilla razón de que con 260 movimientos por día, sin agua, sin luz, con truenos y con caída de cenizas, pudo comportarse en forma muy, pero muy positiva, entendiendo que su casa era el lugar más seguro, que nuestro principal motivo ya no solamente es la remediación, sino la reconstrucción como destino turístico de Villa Langostura. Para eso estamos trabajando, para ponernos de pie para el mes de enero, o sea, la temporada de verano. Y es donde todos los angosturense queremos, de alguna forma, recuperar nuestra casa. ¿Y cuáles son esas acciones de promoción turística o de rehabilitación de la zona que van a llevar a que el turista quiera volver a ir o ver de vuelta con esa imagen tan linda de Villa Langostura, aparte del verano, no? Es que estamos, es como, esto es un abanico. Es un abanico porque se están haciendo obras de infraestructura en electricidad, infraestructuras en agua, remediación de la arena, y fundamentalmente con turismo, tratando de reforzar el destino en cuanto a promociones y en cuanto a reposicionar el turismo, que es lo que necesitamos. Recién se habló de unos eventos para Navidad. Contame si tiene algo programado. Normalmente está la fiesta de la Navidad en la Villa. La fiesta de la Navidad se da en Bariloche, en San Martín de los Andes, y nosotros, como toda la gente sabrá, estamos en el medio de Siete Lagos, que es la excursión más bonita que existe en la Patagonia. Vivimos en el medio de ella. Y es la conectividad Villa Langostura de los grandes puntos como San Martín y como Bariloche. Así que nosotros tenemos nuestra fiesta, intentaremos llevarla a cabo, y, por supuesto, invitar a todos los turistas, porque es la forma de ayudarnos. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor, un abrazo a ustedes. Delegábamos con Ricardo Alonso, intendente de Villa Langostura. Bueno, esperemos que se pueda reactivar y que puedan muchos turistas visitar Villa Langostura. ¡Gracias!